Música Bajas ondas las montañas y la pármila llenó Calga y llena, calga noche, otro día terminó Ya se fue con sus problemas en mi otro anochecer Acerrado está el día cuando a Cristo me detení Más cerca estoy, más cerca estoy En mi hogar, mi hogar será Más cerca de él, querén, a donde confíe Donde Dios será Muy cansado el peregrino que vino a llegar Porque mientras va a probar, otra vez va a descansar Dan la vida en este mundo que me toda verá Las sombras de la noche, sé que pronto he de probar Más cerca estoy, más cerca estoy En mi hogar, mi hogar será Más cerca de él, querén, a donde pronto iré Más cerca estoy, más cerca estoy, más cerca estoy En mi hogar, mi hogar será Más cerca estoy, más cerca estoy Más cerca estoy, más cerca estoy En mi hogar, mi hogar será Más cerca de él, querén, a donde pronto iré Más cerca estoy, más cerca estoy 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 Gracias por ver el video.